Titan, el consejo espera Creo que lo llamaré Magna Pierritor Y también voy a crear a esta criatura Que entre comillas es exclusiva Y digo entre comillas porque bueno Antes era exclusiva pero pues con la semana de aniversario Pues bueno nos la estuvieron regalando a todos Entonces pues bueno ya no es tan exclusiva Así que bien, ojo chicos que todavía tengo ahí al Mamolani preparado Así que chicos por favor dejen sus likes, compartan, suscríbanse Para que pues obviamente traiga ese Mamolani Me apure y pueda conseguir ese Mamolani Pero lo importante es esto chicos Miren nada más Magna Pierritor Ya le tenía unas ganas a este híbrido único O sea la verdad ya le tenía unas ganas La verdad tuve mucha suerte Porque ya en el último intento Me dio creo que 50 de ADN Y por eso tengo pues 20 de ADN extra Del Magna Pierritor No es nada Pero oye Es importante es tener ADN extra Así que vamos a ver de qué trata Magna Pierritor Significa en latín Gran Fuego Ojo eh Este super híbrido posee la inteligencia despiadada del Pirritator Con el carácter defensivo del Dimetrodonos Esta cosa es tanto como inteligente Como defensiva Y obviamente va a estar en mi equipo Ahorita no le voy a estar subiendo busteos Porque pues me voy a esperar al reinicio Pero pues ya lo quiero tener creado Ya de una vez Así que pues nada chicos Que se venga Ese Magna Pierritor Ahí es Al fin Al fin chicos Ya lo puedo tener al fin en mi cuenta Tenía unas ganas chicos De ya tenerlo 2938 de vida 1096 de daño Y 128 de velocidad Ojo que no es nada lento No es nada lento Y bueno Ya que obviamente lo puedo seguir subiendo Pero pues como ven No tengo nada de ADN De Dimetrodon Pero pues yo espero próximamente Por medio de santuarios O de donaciones Pues poderlo subir Y de aquí quiero agradecer A el Este como se llama Al clan De Titan 72 Porque ellos fueron los que me permitieron Crear esta hermosura Porque ellos me empezaron a donar Dimetrodons Y de hecho Ellos son los que ahorita Me están permitiendo crear al Mamolania Con el santuario de Mamots Que desde aquí Chicos Muchas muchas gracias Y vamos a por más En esa este En esa alianza Que agradable sujeto Tiene 20% de crítico Y vamos a ver sus habilidades Que esto es lo hermoso Tiene golpe rompedefensas Daño por uno Y ya sabemos Si o si te va a dar O sea Atraviesa blindajes Y pues escudos Impacto anulador Elimina efectos positivos Daño 1,5 Esto viene súper bien Para los Indoraptors Gen 2 Y tiene impacto de distracción Daño 1,5 Que el daño del objetivo Se reduce en un 50% Durante dos turnos Y aparte de eso Tiene devastación Rompedefensas Que elimina escudos Atraviesa blindajes Y daño por dos Chicos Y aparte O sea Tú dijeras Bueno Titan Pero seguramente Tiene una debilidad Este gran bestia Pues no chicos Porque es inmune A todo O sea No lo podemos No le puedes nerfear nada No le puedes quitar la velocidad Ni sangrarlo O sea Es una bestia Es una bestia La verdad Los colores me gustan mucho Son colores Obviamente muy Muy llamativos Obviamente Pero le quedan Yo siento que le quedan Muy bien Es una bestia Creo que es uno De los mejores diseños De Jurassic World Alive Pero bien No solamente les traigo Esta creación única Sino que les traigo Esta creación Ya lo vuelvo a decir Entre comillas Porque pues Es muy entre comillas Exclusiva Y digo exclusiva Porque pues ya saben El por qué Pero bueno Ya no creo que sea exclusiva Porque creo que la mayoría De todos nosotros Ya lo tenemos Y si no pues Oye Pídele a alguien En tu alianza Que ponga un santuario De un Arthops Y listo Bien Vamos a ver De esta criatura El Arthops Es un cazador salvaje Que prolifera En Sudáfrica En el periodo Pérmico tárdico El nombre De este carnívoro Significa Cara de oso Ya que la forma De su cráneo Recuerda A la del oso Pardo De la actualidad Ojo Eso yo no lo sabía La verdad Eso no lo sabía La verdad Como que de mirada No le veo cara de oso Pero bueno Supongo que en la realidad O sea Científicamente Pues ahí hablando Pues oye Tenía uno que otro Parentesco Así que pues bueno Creamos Arthops Que no es único Pero bueno Es raro Y es de las únicas Criaturas que me faltaban De la actualización 1130 de vida 486 de daño Y 131 de velocidad O sea El Arthops Y el Inutransevia Wow O sea literal Se comen a los Velociraptors Con un poco de busteo Chicos Sinceramente Y tiene 5% de crítico Y 0% de blindaje Obviamente Porque si no Esta cosa Podría ser bastante fuerte Vamos a ver Sus habilidades Habilidades Tiene distracción Daño por uno Y pues bueno Ya sabemos No reduce El 50% de daño Durante un turno Esto es muy obvio Tiene golpe Vengativo De distracción Esto yo no lo sabía Reduce el daño Del rival En un 50% Durante dos turnos Daño por uno Y recordemos Que ya Cuando se activa La venganza Reduce el daño Del rival En un 75% Durante dos turnos Daño por uno Uff Esto esta muy bien Sabes Esto esta bastante bien Porque de un 50% Pasa un 75% Ojo que el Arthops Esta muy bien Y aparte Tiene la devastación Que es un daño por dos Y se recarga por uno Y es inmune a la distracción Esto Le pasa lo mismo Al Inutransevia Es inmune a la distracción Entonces pues bueno Estas criaturas Pueden aprovechar Al máximo El daño Aunque pues Obviamente con tanques Pues si van a sufrir Porque pues no tienen Daños que puedan Atravesar blindajes O escudos Entonces pues ahí También como que Les cuesta Les cuesta Bien chicos Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo sé Yo sé que es un poquito corto Pero antes Antes de terminar el video Quiero agradecer A todas las personas Del video anterior Que lo vieron todo Yo hice una dinámica Que tenías que poner La palabra titan Y si ponías Esa palabra Yo sabía De inmediato Que te habías quedado A ver Todo el video Porque esa Palabra O esa sugerencia La puse Hasta que terminara El video Lo cual Desde aquí Muchas gracias A todos esos titanes Que si ven Los videos completos Y bueno Los que no ven Los videos completos Oye compa Por qué No es cierto La verdad No se crean Si no ves Los videos completos Pues no te preocupes Con que lo veas tantito Sabes Y pues te diviertas Un rato Mira con eso Yo ya hice Mi labor Porque pues bueno Siempre Por así decirlo Mi labor Es entretenerlos Así que pues Yo espero Que lo haya hecho En este video Que bueno Es de creaciones Así que pues nada La palabra Para los que llegaron A ver todo este video La palabra Del día de hoy Es Magna Así quiero que nada más Me pongan Magna Ojo No quiero que me pongan Magna Piritor Solamente Magna Así chicos Y así sabré Que obviamente Vieron todo el video Y les daré un corazoncito Pues en el video anterior A personas específicas Les di corazoncito Así que pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Quiero que acá abajo En los comentarios Quiero que me pongan Cual preferirían Cual de estas dos creaciones Les gustó más Magna Piritor O el Artops Obviamente yo sé Que muchos se van a ir Por el Magna Piritor Pues si wey No mames Pero oye Puede ser que alguien diga Sabes que titan A mi me gustó más El Artops Así que pues bueno chicos Dejen nuestros likes Compartan Suscríbanse Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!